Elabio Martínez, ¿qué me comentas acá? Esto es carbón, carbón hecho en la manera artesanal, se apinala los cortes de las ramas Allí, así, y después como puedes ver que se le cubre con la propia tierra y se le van haciendo unos agujeros por los costados y se prende el fuego hacia abajo y se va subiendo, va consumiéndose y se hace el carbón, esa es la manera artesanal, la otra manera son con los hornos, con los famosos tatacuagrandes, artesanal puramente, de los restos de los cortes, de las limpiezas, entonces para no desperdiciarse es el carbón para consumo de la casa. ¿Y cuántos kilos te da esta tirada? Y allí puedes calcular 8 bolsas de las plastilleras, esa promedio de 20 kilos, por 8 serían 160 kilos. ¿Y cuánto tiempo tarda esto en convertirse en carbón? Sí. Y varía entre 15, 18, a veces 20 días, depende de la humedad que tengan las maderas. Ese es todo un tema muy interesante para seguir. Ahora, si vos conoces cómo se hace el carbón en los enormes tatacuagas, es la misma cosa, solo que es con tierra. Perfecto. Y ahora volviendo un poquito al tema acá de los arbolitos que habíamos entrevistado, que habíamos entrevistado hace como un año. ¿Qué nos comentas? ¿Qué nos comentas? Veo que ha crecido en algunos, algunos no. Y el problema grave que tengo es la tierra. Es muy pobre, es muy degradada. Y se le ayuda con abonos químicos y fíjate que tenemos algunos realmente que respondieron y van para arriba. Tienen su proceso, estos tienen dos años y medio, tres años recién. Y bueno, alguna vez te dije que este era un sueño, una manera de hacer algo útil, ¿verdad? Pero me gusta, va creciendo, está lindo, va a ser alguna vez árbol, dentro de poco ya. Si me gusta, va a ser otra vez bizarrota, va a ser con más avellas. Y bueno, me gusta, va a ser la cosa, va a ser. Ha, 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 ha ha. He. Ha, 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 ha. ¡Asl Dadah diferente! Gracias.